Música Como fragante azucena, blanco como un querubín El niño sale de casa, capullito de jazmín Llorando están de alegría, sus papás en el portal Viendo alejarse al chiquillo, con su aire angelical Estallando de en el pecho, siente el corazón latir Porque la primera hostia, sabe que va a recibir Para un padre y una madre, qué alegría, qué ilusión Ver a un hijo en su primera manifestación Marcha el primero de todos, con ardor y buena fe Ay, si no hubiera su abuelo, queda de la PNT Rugen las palas de goma, rubes blancas por lo bien Se acabó lo que se daba, esos van a disolver Cuando empiezan las carreras, es el último en huir Le dan la primera hostia, sin tener la que pedir Y en un éxtasis sublime, oye un coro celestial Que entre nubes solidario, canta la internacional Para un padre y una madre, qué alegría, qué ilusión Ver a un hijo en su primera manifestación ¡Gracias!